Está bien, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Bueno, vamos a iniciar la semana, la sesión de esta semana, que es cirugía de anomalía de Epstein. El doctor invitado es el doctor Antonio Benita Bordes. Es un cirujano de cardiopatías congénitas del hospital. Doctor, buenas noches. Vamos a empezar presentando el tema. Va a iniciar la doctora, bueno, el doctor Javier Reyes, R1 del servicio y posteriormente va a ser la doctora Erika Gutiérrez. Vamos a ver primero una explicación del tema y después vamos a ver una técnica quirúrgica sobre las diferentes técnicas que tenemos para el abordaje de Epstein. Bien, doctor, cualquier momento que quiera interrumpir o parar la presentación para hacer algún aporte es bienvenido. Y cualquier duda, igual a todos los que levanten la mano para que se les dé la palabra para que puedan participar. Bueno, doctor, vamos a empezar con el doctor Javier Reyes. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Para iniciar el tema, vamos a hacer una breve introducción y descripción acerca de la patología de Epstein. Entonces, hablando un poco de historia, la anomalía de Epstein fue, lleva su nombre en honor a Wilhelm Epstein, quien fue un médico alemán, estudiante de Rudolf Birchow, quien la describió por primera vez en el año de 1866. Él le practicó una autopsia a un paciente de 19 años que se había presentado cianótico, con disnea, palpitaciones y con ingurgitación yugular. Durante la autopsia, él la describía como una membrana que estaba normalmente desarrollado y que estaba en íntimo contacto con el miocardio del ventrículo derecho. En esa autopsia se encontró una válvula tricúspide que tenía una válvula anterior alargada y fenestrada, encontrando las otras dos válvulas hipoplásicas. Para el año de 1950, únicamente se habían publicado tres casos de esta anomalía. En cuanto a fisiopatología, recordemos que el problema fundamental de la anomalía de Epstein es que existe un fallo en la delaminación de las válvulas de la válvula tricúspide. Esto en especial en la válvula septal y la válvula posterior. Esto además se va a acompañar de un desplazamiento de la válvula, un desplazamiento apical. Entonces las condiciones y anomalías hemodinámicas van a depender de dos cosas, del grado de desplazamiento válvular y del grado de regurgitación de la válvula. Entonces este desplazamiento severo nos va a llevar a una, inicialmente a una función ventricular disminuida, que con el tiempo se va a convertir en una disfunción del ventrículo derecho más una insuficiencia de tricúspide severa. Además, esto nos va a llevar a cardiomegalia e hipoplasia pulmonar. También los pacientes se presentan con cianosis porque existe una persistencia del conducto arterioso. Y así, a grosso modo, en cuanto al tratamiento, al momento del nacimiento, vamos a tener dos alas, por así decirlo. Existen aquellos recién nacidos que se van a presentar estables durante su nacimiento. Estos recién nacidos van a requerir, se pueden manejar únicamente con medidas de sostén, oxígeno suplementario, infusiones de prostaglandinas para evitar el cierre del conductor arterioso, además de oxígeno lítrico inhalado, para disminuir la resistencia pulmonares. Una vez que las resistencias han disminuido, estos pacientes se pueden vigilar de cerca para posteriormente programar un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, aquellos pacientes, aquellos recién nacidos que se van a presentar clínicamente inestables, estos pacientes, primero que nada se debe investigar si hay atresia pulmonar o atresia pulmonar funcional o atresia a nivel morfológico, ¿verdad? Y en base a esto se va a decidir el manejo. Existen muchos tipos de abordajes quirúrgicos, de los cuales nos va a hablar a continuación la doctora Gutiérrez. ¿Dónde está doctor? Bueno, lo que hicimos esta semana fue ya repasar casi todo lo básico de la anomalía de Epstein, entonces dio como un breve repaso, no sé si quiere agregar algo, algo puntual sobre esta parte, porque el siguiente paso ya van a ser las técnicas, que es en lo que creo que nosotros queremos reforzar un poco más. Sí, yo creo que, ¿sí se escucha bien ahí? Sí, doctor. Hay que entender que la anomalía de Epstein no es una enfermedad netamente de la válvula tricúspide, sino es una enfermedad del ventrículo derecho, porque es un concepto que les tiene que quedar claro, porque no todas las displasias congénitas de la válvula tricúspide son Epstein, entonces es muy importante diferenciar entre displasia tricúspide y enfermedad de Epstein, que realmente es una enfermedad morfológica del ventrículo derecho y que dependiente entonces de la alteración del ventrículo derecho va a ser la parte más crítica que tengo el paciente, ¿no? Y así mismo yo creo que es distinto, son casi podríamos considerar dos enfermedades distintas, el Epstein neonatal y el Epstein en edad más tardía. Bueno, el Epstein neonatal es una enfermedad francamente grave, o el que se manifiesta bien en edad neonatal, y va a depender mucho de otros cortocircuitos, a diferencia del Epstein a edad más tardía, o incluso en el adulto, donde realmente se comporta como una enfermedad muy aceptable y habrá distintas técnicas para tratarlo. No sé si sobre eso tengan alguna pregunta. Bueno, por el momento, yo creo que a medida que vaya desarrollando la técnica quirúrgica edicadoc, vamos a ver, vamos a ir teniendo algunas preguntas y algunas dudas que tenemos al respecto. Pero mientras tanto, yo creo que todos los puntos ya se tomaron en cuenta, consideración, y me alegro, bueno, nos gustó mucho el aporte que nos dijo. Entonces, vamos a continuar con las técnicas, Doc, y ahí vamos a ir continuando con el desarrollo del tema para ver cómo va. Buenas noches, Estronito. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a dar la parte del tratamiento quirúrgico, pues aquí lo he dividido, lo dividí en dos olas. Primero, a los recién nacidos que van a tener una cianosis importante. En estos van a tener una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, en estos casos, lo primero que se debería realizar es una fístula más una triotomía. En pacientes que van a tener un ventrículo izquierdo pequeño con una aurícula derecha y un ventrículo derecho dilatados, lo primero que se debería hacer es una fístula más una cirugía de Starnes, o también se podría hacer una cirugía de una conexión cabo pulmonar bidireccional, o también otra alternativa es realizar, pues en este caso, el Fontan. También en los pacientes... Ahí, Erika, ahí sí te voy a interrumpir, porque no son alternativas. Ah, bueno, son tratamientos. No, pero no son, es uno u otro u otro, no. Si empiezas en el recién nacido con una fístula, con el Starnes con fístula, o la atroceptostomía, no es atreotomía, es atroceptostomía, es decir, quitar todo el séptoma interauricular para que haya una mezcla adecuada, lo mismo en el Starnes, el Starnes excluye la válvula tricuspide, más su fístula. Y posteriormente, en un... ¿Le hago un contorno al recién nacido? No, no existe, ni debe hacerse. A ver, ahí no entendí. ¿Quién habló? No, es que al doctor se le cortó el audio, en los tres minutos más o menos, entonces no logramos escuchar qué hubo que nos dijo. A ver, entonces, no sé si ahí ya me digan bien. Sí, doctor. A ver, ahí ya me escuchan bien. Sí, doctor, ya se lo escuchan. Porque decía que lo primero, cuando tienen una obstrucción del tacto de salida del ventrículo derecho, ya sea funcional o anatómica, haces una atroceptectomía. No es una atriotomía, es quitar todo el séptomo interauricular para mejorar la mezcla y después la fístula semicopulmonar. Cuando hay otras complicaciones de un ventrículo derecho totalmente disfuncional, entonces te vas a ir a la cirugía de Starnes con una fístula como un paso inicial. Después, en un segundo tiempo quirúrgico, lo llevas a una derivación caopulmonar y en un tercer tiempo quirúrgico, a una derivación caopulmonar total o Fontán. El Glen y el Fontán no son alternativas, pues, sino son una cirugía por etapas o un tratamiento por etapas. Ese fue el comentario. Sí, como les decía, pues, primero sí hay que hacer la fístula y la cirugía de Starnes y a posteriormente una edad apropiada sería a los seis meses donde tenemos que hacer el Glen y ya en un paciente entre los dos a cuatro años ya se podría realizar el Fontán. En cuanto a los pacientes asintomáticos, vamos a tener a los pacientes con el ventrículo derecho de tamaño adecuado, donde en este caso le podríamos realizar una reparación biventricular o un reemplazo de la válvula tricuspidia. En cuanto a la reparación biventricular, pues, tenemos la reconstrucción tricuspidia, donde puede estar la técnica de Carpentier, la de Danielson y en los pacientes asintomáticos que tienen un ventrículo derecho hipoplásico y como va a haber una alteración a nivel de este ventrículo, pues, igual se les tendría que realizar primero lo que dijo el doctor, la fístula, posteriormente el Glen y ya en un último tiempo lo que es el Fontán. Hay más que ventrículo derecho hipoplásico, lo que nos interesa saber, supongo que lo van a haber discutido en la semana y por eso es tanto las clasificaciones de Carpentier y los índices de Teller-Macher para saber cuál es la porción funcional del ventrículo derecho. Si la porción funcional del ventrículo derecho es mínima, entonces los tienes que llevar a un tratamiento univentricular que puede irse directo en Fontán o pasar por las etapas de fístula en Fontán o si se puede quedar en un concepto de una reparación biventricular o este concepto un poco más nuevo de la reparación 1,5 en donde o haces ya sea una reparación valvular o un reemplazo valvular dependiendo de lo que te encuentres agregándole una derivación cabo pulmonar bidireccional. Sí, doctor Doc, pues vamos a hablar ya de las técnicas quirúrgicas. Vamos a hablar primero de las reparaciones biventriculares. En este caso, pues la técnica de Carpentier y la técnica de Danielson. En la técnica de Carpentier, pues en este caso la indicación sería para aquellos pacientes que tienen la valva anterior de tamaño adecuado y en este caso no va a haber un acortamiento importante de las cuerdas tendinosas. Ahí podemos ver que se hace por una esternotomía media. Ya podemos ahí, vamos a abrir el pericardio, posteriormente se va a realizar lo que es la marsupialización. Ya en ahí vamos a hacer lo que es colocar la canula órtica y en este caso, pues la canulación es de ambas cabas, la cava superior y la cava inferior. Ya posteriormente a esto, pues hay que pinzar la aorta y luego hay que hacer un corte a nivel de la aurícula derecha, paralelo a lo que es el septum atrioventricular. Ya realizado el corte, posteriormente ya vamos a poder evaluar en este caso lo que va a ser la válvula tricúspide. En este caso hay que evaluar cómo están las válvulas, cuál está desarrollada, cuál no. Y también tenemos que ver, en este caso, algo muy importante, las comisuras, ¿no? Ahí está la comisura antero-posterior. Ahí podemos evidenciar, pues en el dibujo, la válvula septal, la válvula septal y la válvula posterior. Y aquí también tenemos lo que es la comisura antero-septal y la comisura antero-posterior. Ya posteriormente, ya que tengamos la evaluación de las válvulas, todo y ya tengamos una buena exposición, pues vamos a comenzar a desinsertar lo que es la parte de la válvula en este caso. Hay que hacer, en este caso, la movilización de la válvula anterior y en este caso, algo muy importante es que tenemos que evitar la lesión de la arteria coronaria derecha. Entonces, en este caso, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y aquí igual vemos, en este caso, pues es la parte atrializada, lo que es del ventrículo derecho. Ya cuando vamos a tener toda la parte de la válvula anterior pues ya desinsertada, en aquí vamos a tener que realizar lo que posiblemente es la aplicatura del ventrículo derecho, en este caso, el ventrículo derecho auricularizado, donde vamos a tener que reducir la tensión de la reparación. En este caso, también vamos a disminuir el tamaño del anillo tricuspidio y también se va a eliminar la parte del ventrículo derecho que en este caso, pues va a ser no contractil, o sea, va a ser no funcionante. En este caso, igual podemos ver, pues en la imagen, donde van a utilizar el dilatador de Hegar para el cierre de la parte lateral y también se hace, como vemos en la imagen, una sutura complementaria de la pared auricular para, pues en este caso, hacer toda la que es la exclusión total de la cavidad ciega. En aquí podemos, pues, medir lo que es la parte del anillo y posteriormente tenemos que hacer ya después de la medición la sutura de la válvula anterior. Entonces ya vemos esta parte, pues, que más antes ya la vimos, ya se la cierra, la válvula anterior también en la parte superior vamos a hacer la sutura. Pues en la técnica de Carpenter Dog y también en la técnica de Danielson, se puede o no utilizar lo que es un anillo para la plastía. Generalmente sí es adecuado, pues, para que dé un mejor reforzamiento y así evitar lo que es la insuficiencia de tricuspidia posteriormente. Entonces aquí vamos a ver que se le coloca el anillo protésico. Ahí ya se lo sella totalmente. Y pues en ahí vemos, ¿no? Hay que hacer las pruebas para ver cómo nos ha quedado la válvula, si no tiene la insuficiencia tricuspidia, qué grado, si es que tuviese, qué grado de insuficiencia tendría. Entonces sería, doctor, lo que es la técnica de Carpentier. No sé si quisiera acotar algo. Sí, yo creo que hay varias cosas importantes. Una es que para poder realizar una plastía con la técnica de Carpentier o la de Danielson, hay que tener una válvula anterior muy redundante, grande, que no esté tan pegada porque si no es imposible realizarla. La válvula posterior básicamente no la movilizan, o la válvula, perdón, la válvula septal. La válvula septal no la movilizan básicamente en este tipo de técnicas y eso te da la diferencia con la siguiente que vas a presentar, seguramente. Y más que hacer ahora una aplicatura de la porción atrizada, lo que hacemos es una resección de la porción atrizada. Digo que cuando hacíamos la pura aplicatura, de pronto se podían romper los puntos, entonces acabamos haciendo mejor una resección, la hacemos por el lado externo del ventrículo derecho, levantando un poco el corazón para evitar ahí la lesión de las coronarias sobre todo. Con una técnica de sándwich ahí con teflón, hacemos la aplicatura y debe incluir una aplicatura del anillo tricuspidio. Si no haces una aplicatura del anillo tricuspidio, lo más seguro es que vaya a quedar muy insuficiente en esa zona. Y si regresas una diapositiva, ahí, si ves cuando están suturando la valva anterior, porque esa se libera bastante, lo que haces es que haces una rotación horaria de la valva, de forma que se pique un poco toda la valva y quede más liberada, porque estás tomando un poco de la porción más inferior, y esa rotación horaria es la que va a hacer que se pueda cubrir toda la superficie de la valva septal. Entonces, que se pegue hacia la valva septal, pues, y evite la insuficiencia. No sé si ahí tengan alguna duda o alguna cosa adicional. no te entendí nada. Pégate bien al micrófono. Para hacer la aplicatura, ¿cuánto más o menos es lo que ustedes toman para realizar la aplicatura o todo depende del tamaño de la valva anterior de la tricúspide? No, para hacer la aplicatura del ventrículo, nada. Bueno, más bien lo que haga falta quitarle y medirlo con que no vaya a dejar una cavidad demasiado pequeña. Entonces, por eso se puede usar el dilatador de Hegar para que sea un tamaño aceptable y aquí va a depender del tamaño del niño y entonces busca siempre el valor por superficie corporal, un máximo muy mínimo para que te dejes una cavidad aceptable. Igual el anillo tricúspide, como ven, lo miden con un medidor de válvula para que tampoco lo vas a dejar demasiado pequeño. Ok, muchas gracias doctor. Estaba leyendo en artículos que pues antes se utilizaba bastante lo que es estas técnicas de pero actualmente ya cada vez están más en desuso porque ya no se utiliza para que aquí igual incluso en el instituto ya no vi que se hagan este tipo de técnicas. Como en todas las cuestiones de cirugía cardíaca cuando hay más de cinco técnicas, seis técnicas o lo que sé es que ninguna funciona o ninguna funciona para todos los casos. Entonces yo creo que aquí depende mucho del tejido que tengas. La técnica que mejor resultado a largo plazo ha dado es la técnica de Da Silva, el cono de Da Silva que ahorita lo vas a presentar y por eso es que estas técnicas se han ido dejando en desuso porque a largo plazo tienen mayor disfunción temprana entre comillas temprana que la técnica de cono. Sin embargo hay casos en donde si eso es relativamente leve en el que puedes hacer una de estas técnicas que no esté tan adosada la bala septal que la porción atrializada sea pequeña con una técnica de carpentier danielson o incluso a veces casi con una anuloplastía con un anillo suficiente entonces doctor actualmente continúan realizando en algunos casos este tipo de técnicas sí aunque ya a últimas fechas los casos que han llegado han sido más severos entonces por eso hemos ido escogiendo o nos hemos decantado más hacia la técnica de cono está muy bien doctor no sé si alguien tiene alguna pregunta bueno vamos a continuar entonces con la otra técnica como mencionaba doc pues la técnica de cono es la que actualmente más estoy utilizando es una nueva técnica denominada reconstrucción de cono y esta pues fue descrita por la silva en el 2007 en este caso el principio del cono va a ser desinsertar el tejido valvular tricuspidio que ha sido pues falloso durante la formación y crear una estructura cónica aquí vamos a ver que es igual para el abordaje es el mismo hay que canular la horta y es bicabal igual la apertura es a nivel del atrio derecho en este caso igual hay que ver lo que es la válvula tricuspide hay que ir viendo qué tan insuficiente es o qué tan inferior está la inserción de las valvas aquí vemos pues cómo se va desinsertar antes de que sigas que no lo comenté con la anterior y en cualquiera de estas técnicas donde vas a trabajar la válvula tricuspide en el EFSE específicamente y en algunas otras donde necesitas tener un muy buen campo les sugiero que hagan siempre una canulación directa con cánulas pacífico para que de esta forma todo el atrio derecho quede totalmente expuesto sin que haya una sola cánula que le pueda estorbar ahí perdón sigue ok muchas gracias y pues en aquí vamos a ir viendo ya posteriormente cuando ya tenemos ya la vista de lo que es la valva anterior la posterior y la septal como vemos en este dibujo mucho mejor hay que hacer una desinserción tanto de la valva anterior como de la valva posterior en este caso algo muy importante es que la valva septal pues se mantiene ahí esa no se la desinserta y a posteriormente hay que hacer en este caso una rotación en sentido horario aquí vemos que pues vamos a rotar lo que es tanto la valva anterior y la posterior y esta se va a suturar a lo que es la valva septal entonces como solo vamos a desinsertar la parte de arriba y la parte de abajo se va a quedar entonces ahí es donde se forma lo que es esta estructura cónica y por eso pues es el nombre de reconstrucción tipo cono y además en este caso también podemos ver en este dibujo que la parte atrializada del ventrículo derecho igual la podemos hacer una aplicatura en algunos casos al principio o en algunos casos al final como podemos ver igual en esta imagen ya se hace desde un inicio lo que es la aplicatura de la parte atrializada del ventrículo derecho y ahí pues vamos a poder ver las valvas ya unidas ¿no? ¿no? como les dije pues hace lo que es la rotación en sentido horario de las valvas se sutura lo que es la valva posterior a la valva septal y ya posteriormente toda esta estructura cónica se va a insertar a lo que es el anillo verdadero de la válvula tricúspide ahí en esta imagen es importante definir también que si se puede liberar la valva septal y utilizarse también se utiliza muchas veces no puedes disincertarla o el riesgo de lesionar otras estructuras sobre todo la válvula órtica que te metas fácilmente hagas una C y B y te metes en la válvula órtica y las lesiones existen entonces a veces se deja la válvula septal o un pedazo de la válvula septal pero si se puede desinsertar mejor vas a tener mucho más efectivo para rotar y trabajar y otra característica importante de esta técnica y de cualquier otra es que las cuerdas tendinosas si están cortas se haga una elongación generalmente haciendo una división de los músculos papilares o de las inserciones para que se liberen un poco las cuerdas y tengan movilidad porque si no de nada sirve la técnica pues aquí vemos ya todo el cono la parte del cono de las válvulas ya suturadas aquí vamos a ver lo que es la válvula anterior la válvula posterior y la válvula septal creando como una nueva válvula y ahí vemos también el dibujo ya como está suturada y pues aquí en ese dibujo vamos a ir viendo la competencia de las válvulas y se queda con un grado de insuficiencia o entonces ahí sería lo que es la técnica de cono la reconstrucción de cono sí ahí es importante también ver que a veces en el EPSIN es muy frecuente que las valvas estén fenestradas o que incidentalmente las fenestremos es decir le hagamos hoyos entonces hay que reparar la mayor parte de las fenestraciones cerrarlas ya sea directamente o incluso con parches y si el tejido es escaso sobre todo la valva anterior se pueden poner utilizar extensiones de pericardio para que tengamos más tejido para que tenga más movilidad y pueda coaptar la válvula si no la válvula va a quedar totalmente insuficiente y luego aquí en el instituto desde cuánto tiempo ya está realizando lo que es la esa técnica yo creo que los primeros conos los hizo el doctor Ramírez y los haber hecho hace como como que será como unos 10 años más o menos yo creo que es el tiempo que tiene realizándose esa técnica y en general con buenos resultados claro que hay que seleccionar muy bien el caso y cuando se entra a intentar hacer una plastía siempre evidentemente hay que intentarla hay que tener la experiencia para valorar los elementos valvulares muchas veces entramos las vemos creemos que va a quedar o sabemos que no va a quedar pero hacemos el ejercicio hacer el cono para ver si por lo menos le podemos dar más tiempo a un paciente sin una prótesis porque si no no hay otra alternativa más que una prótesis con todas las secuelas a largo plazo que tiene entonces siempre intentamos la plastía pero valorando muy bien en cuáles íbamos a poder y en cuáles no y dependiendo las condiciones del paciente intentar la plastía o no eso es lo que es lo más importante muchas gracias vamos a continuar con la otra técnica en este caso va a ser la bicustilización donde como el doctor para eso todo se aborda aquí es el mismo igual vamos a valorar en este caso la válvula tricúspide en aquí pues vamos a ver una válvula anterior que va a estar con una hendidura y pues va a tener múltiples penetraciones en este caso lo que se va a realizar es la aplicatura a este nivel entre la válvula aceptar y la válvula posterior pues que no se va a ver muy bien entonces a este nivel se va a hacer la aplicatura y entonces esta válvula que es tricúspide pues ya va a quedar nada más como una válvula anterior y septal y pues se hace primero la aplicatura con dos puntos y ya luego esta se refuerza con otros puntos para cerrar la aplicatura y en este caso igual mencionan que como tiene pues esta hendidura la valva anterior se le coloca puntos muy finitos y igual se trata de cerrar las fenestras que tiene la valva anterior en cuanto a estos doques yo no he visto mucho de esta técnica no sé si en el instituto la realizan o en qué casos deberíamos realizarlo qué pacientes exactamente estos son pacientes que tienen mepsen leve y que no tienen gran este adosamiento de la valva septal porque la que realmente estés eliminando es la valva posterior entonces necesitas tener la valva anterior y la valva septal útiles para que puedas hacer esta técnica entonces es una de las características y básicamente no la usamos utilizamos plastillas más complejas más completas y como decía pues ahí está la valva anterior la valva septal y aquí pues no se ve la valva posterior como mencionaba entonces por eso es la técnica de cuspidización posteriormente pues tenemos la reparación ventricular un y medio en este caso se realiza a los pacientes que tienen un ventrículo derecho hipoplásico o con una disfunción pues ya crónica estos pacientes van a tener un ventrículo izquierdo normal y pues esa técnica la describió Billingley en el año 1989 esta técnica pues va a consistir en agregar una derivación en este caso una derivación cabo pulmonar como vemos en el dibujo una derivación cabo pulmonar bidireccional y además que se va a hacer la corrección en este caso del defecto intracardíaco que en este caso pues va a ser lo que va estar la válvula tricuspide pues defectuosa en este caso se puede revisar la plastía y pues ese sería lo que es la reparación ventricular uno y medio pues el objetivo de esta técnica es eliminar la mezcla sistémico pulmonar y además si es que hubiese lo que es una comunicación interauricular pues igual se cierra este defecto con un parchecito no entendí qué te refiere con eliminar la mezcla sistémico pulmonar en este caso porque la 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 reparación uno y medio se ha implementado cuando el ventrículo derecho funcional en el EPSEN específicamente no es suficiente para tolerar toda la circulación venosa y entonces se agrega una derivación caopulmonar porque le quita más o menos en un paciente adulto el 20 y el 30% del flujo al ventrículo derecho lo manda directo al pulmón pero a qué te refieres con eliminar la mezcla sistémico pulmonar pues en este caso doc no sería eliminar me equivoqué en ese término el objetivo es quitar entonces sobrecarga el ventrículo derecho un ventrículo derecho que no va a funcionar por completo y entonces lo que hacemos es quitar la circulación del tronco superior en el adulto es hasta el 30% y esa la mandamos directo al pulmón para que pueda funcionar esto tiene que tener un ventrículo izquierdo que sí funcione y que no hay insuficiencia de la válula A B izquierda y que no tenga conexión pulmonar esas son las características principales para que pueda realizarse esta técnica perdón con eso quedan corregidas los efectos septales y hacemos que tenga una mejor oxigenación que es el objetivo y lo que en este caso en esa reparación y medio se puede hacer cualquier técnica para la reparación de la válvula tricospide o hay alguna impreferencia no cualquier técnica la técnica que escojas incluso si no se puede reparar la válvula se cambia se coloca una prótesis pero ahí el problema no es la válvula sino el problema es en el tamaño funcional del ventrículo derecho y ya tenemos lo que es la reparación univentricular aquí tenemos la técnica de Starler donde va a ser el cierre de la válvula tricuspide en este caso se va a utilizar un parche de pericardio bovino en este caso fenestrado la parte del parche se va a colocar a nivel del anillo tricuspide y en este caso se va a colocar el parche a nivel del anillo tricuspide y en este caso tiene que tener una fenestra de aproximadamente 4 milímetros y ahí posteriormente a la colocación del parche pues hay que averiguar la funcionalidad ¿no? no aquí lo estás estás excluyendo completamente el ventrículo derecho ya no te va a importar el ventrículo derecho por lo menos no en ese momento y lo que es importante es excluir el ventrículo derecho para que tenga para que no tenga flujo hacia el pulmón que no se dilate el corazón que no comprime el lado izquierdo entonces excluyes el lado derecho si no tenía una buena sella leal si es una buena sella y una fenestración para que cualquier retorno venoso que pudiera llegar al ventrículo derecho no dilate y no se estanque ahí y no se hagan trombos dentro del ventrículo derecho que después se puedan infectar y en este caso la fenestra tiene que ser de ese tamaño de 4 milímetros porque en más de los artículos pues mencionan que el tamaño de la fenestra debe ser ese pues no hay un tamaño exacto porque también dependerá del tamaño del niño entonces tiene que ser una fenestra de un tamaño adecuado para el peso del niño pues una fenestra de 3 4 milímetros 5 pero hay que recordar que la mayoría de estos son neonatos o básicamente todos estos son neonatos entonces no puede ser una fenestra de más de 4 o 5 milímetros ok está muy bien y pues igual mencionan en este caso que cuando hay una insuficiencia de tricuspidia grave con insuficiencia pulmonar del ventrículo derecho o la válvula anterior de la válvula de tricuspidia están afectados pues se hace lo que es la colocación de la fenestra y también se puede poner lo que es una pístula sistémica pulmonar o sea una banda este no no es de que se pueda poner se tiene que poner porque tú lo que hiciste fue excluir el ventrículo derecho o sea excluir el ventrículo derecho necesita poner una fuente de flujo sistema de flujo pulmonar entonces en el recién nacido se tienen resistencias pulmonares elevadas y otra serie de cuestiones en lo que se adaptan no puedes hacer la derivación cabo pulmonar entonces lo que haces es poner una fístula sistémico pulmonar y la preferida es un bleiloc que es la que es técnicamente más sencilla entre comillas y si la válvula pulmonar es muy insuficiente hay que hacer la sección del tronco de la arteria pulmonar para que no se dilate el ventrículo derecho pues lo conviertes en una atresia pulmonar con una atresia tricuspide está muy bien que Sergio levantó la mano pues era justo para comentar lo que estaba diciendo el doctor que ahí como ves en tu dibujo para si tu válvula pulmonar no funcionaba pues vas a acabar haciendo la sección de esta y que se va a quedar sin flujo o sea si tu le abres por completo esa sella que es algo que no se había mencionado hasta el momento que en todos los procedimientos que habíamos visto el cierre de la sella se debe realizar y en esta diferencia pues se tiene que ampliar quitando todo este séptomo interatrial pues el flujo pulmonar va a ser cero por eso la fístula debe ser mandatoria no opcional dale y vamos a continuar con la otra técnica que es en este caso ya el procedimiento bidireccional pues en este caso igual hay que colocar la fístula primeramente ya posteriormente se va a colocar se va a realizar el procedimiento de Glenn en este caso cuando vamos a elegir este procedimiento pues cuando no es posible decir de los defectos septales o corrección de las anomalías valvulares entonces como vemos en este caso pues va a ser una conexión cabo pulmonar ¿no? y además vamos a ver la fístula pues el procedimiento de Glenn se podría realizar a partir de los seis meses de edad y ya para posteriormente pues hacer lo que es el procedimiento de Fontan en sí y aquí vamos la conexión cabo pulmonar cuando es un recién nacido y lo ves ahí tenías una fístula pues cuando tienes una fístula que ya le hiciste un Starns que ya lo cerraste entonces después de la fístula desmantelas la fístula y ahí le pones una derivación cabo pulmonar hay otros casos en los cuales el paciente creció sin embargo el ventrículo derecho es muy pequeño y que no alcanza ni para ni siquiera para uno y medio pues ni siquiera vas a tocar la tricúspide no le vas a hacer nada y lo que vas a hacer es irte si el niño es menor de cuatro años te vas a ir a una derivación cabo pulmonar y si es bueno glen bidireccional y si es una mayor de cuatro años entonces ya vas a irte a la derivación cabo pulmonar total o Fontan como decía pues a partir de los tres cuatro años pues en estos casos ya dijimos lo que es el Fontan donde puede ser hexacardíaco o no como aquí vamos a ver en la imagen pues se va a colocar se va a implantar un tubo de Gorotex que va a unir lo que es la cava inferior con la cava superior pues aquí ya va a estar la cava superior conectada a lo que es a la arteria pulmonar y pues aquí igual tiene que tener una pequeña fenestra a nivel del tubo de Gorotex en este caso igual estaba leyendo que más o menos un tamaño de unos cinco milímetros o puede ser hexacardíaco donde igual va a ser la misma derivación solo que en este caso pues el tubo de Gorotex va a estar por fuera del corazón y en este caso se haría en la parte media más o menos la fenestra y se va a conectar con lo que es la aurícula derecha si te fijas la imagen que tienes a tu izquierda es de un fontán con un tubo lateral así se llama esa técnica lo que tienes aparte ahí descrito en todo ese dibujo es un Norwood no es un F tienes pegada la arteria pulmonar a la aorta casi en el arco aórtico la reparación del tronco de la pulmonar y bueno ya el la derivación caopulmonar total nada más cuando elijan sus imágenes vean que por lo menos se parezca la patología o no sea una patología tan distinta como la que nos quisiste mostrar y en ese caso que estás viendo en la imagen en esa imagen del lado izquierdo el ventrículo que es pequeño es el izquierdo y en el en el left es al contrario el que es pequeño es el derecho no tiene demasiada importancia más que lo que hace ejemplificar la técnica pero sí tengan cuidado con sus imágenes y el otro que es el que creo que es muy importante pues que no sé por qué no puedo señalar pero bueno la forma en la que quede pegado el tubo con respecto a la anastomosis de la cava superior es muy importante que queden que no queden encontrados como en tu imagen de la izquierda sino que queden laterales como es la imagen de la derecha para que los flujos no choquen y compitan sino que los flujos el de la cava superior vaya predominantemente hacia el lado derecho el del tubo de la cava inferior el de la cava inferior vaya hacia el lado izquierdo y eso a su vez a la hora que que se encuentran los flujos cree un efecto de vórtex es un efecto centrífugo sí centrífugo y que lo que va a hacer es que mejora la hemodinamia del fontán si ustedes los ponen como está en la primera imagen la probabilidad de que falle tempranamente ese fontán es alta la fenestra no es mandatoria nosotros como grupo si lo hacemos mandatorio porque los resultados que hemos tenido nos obligan a hacerla pero dependerá hay grupos como el grupo de Houston que consideran que no es mandatoria el grupo de Boston la mayor parte de los hacen fenestrados igual a extracardíacos y esto tiene mucho que ver con las resistencias vasculares pulmonares que seguramente están dadas por la altura por ejemplo en la Ciudad de México estamos a 2200 metros hacer un fontán sin fenestra la posibilidad de que nos disfuncione de forma temprana es muy alta puede ser que después el paciente vivía en Veracruz en el puerto a nivel del mar o en otro lugar mucho más abajo y entonces eso le causa cierta cianosis pero es preferible tener cierta cianosis por la fenestra a tener una disfunción completa del fontán y Doc en este caso como se deshace en la fenestra igual es relativo el tamaño de la misa procuramos hacerlas de 106 milímetros más o menos pero como ven alguna cuestión técnica tenemos de pronto el problema que la mayoría nos quedan con una función pobre en las primeras 24 48 horas y tienen que trabajarlas en la hemodina y Doc en estos pacientes que se les realiza pues el tratamiento del fontán en los pacientes que tienen la anomalía de Epstein ¿cómo les va posteriormente el seguimiento que ustedes les realizan? como todos los fontanes no les va tan bien o sea de inicio es una cuestión que sirve bastante pero después de unos 20 años un poco más empieza a ver los efectos deleterios de esa circulación univentricular tienen la ventaja que el ventrículo sistémico es el izquierdo entonces es mejor pero después empieza un estancamiento por decirlo de alguna forma del flujo sanguíneo al pulmón entonces empiezan con bronquitis plástica con entropatía perdida de proteínas y algunas otras complicaciones de linfáticos que se empiezan a estudiar más en otras partes y que parece que la anatomía y los linfáticos tienen mucho que ver con el funcionamiento del fontán ok y pues aquí un artículo donde se decía pues un estudio donde se evaluaban los pacientes que se les había realizado tratamiento de cono versus otros tratamientos convencionales pues en este artículo de 2018 fue en 151 pacientes desde el año 1985 al 2018 donde en 39 pacientes se les realizó la reparación de cono y otros 107 otro tipo de técnicas donde menciona Carpenter Danielson y otras y a 5 pacientes se les realizó un reemplazo valvular pues como se ha dicho cono pues es la técnica mejor actualmente en esta la insuficiencia tricuspidia de los 5 años con la técnica de cono fue del 8% versus las otras técnicas que les había dado un 32% entonces ya revisando todas las técnicas que hemos visto y ya teniendo las indicaciones pues a mí por ser si la del cono tiene muchas ventajas en relación a las otras técnicas y parece que es la técnica que el mejor resultado a largo plazo está dando por el largo plazo todavía está muy relativo porque son un poco más de 10 años 15 años lo que tiene experiencia entonces hay que esperar un poco más de tiempo pero bueno si ya de entrada tiene mejor resolución a 10 años esa es una técnica que debe utilizarse más y lo que sí siempre tratar de retrasar la colocación de una prótesis porque esa sabemos sobre todo en niños el metabolismo de cálcio es más elevado y la fijación en el cálcio es más rápida pues la posibilidad de una disfunción prótesica biológica es muy importante y es mucho mejor poner una prótesis biológica en posición derecha que una prótesis mecánica y lo que en el instituto sí realizaron colocación de prótesis valvulares a pacientes con Epstein lo acabo de hacer la semana pasada porque no quedó el cono muy insuficiente no había forma de repararlo lo desmantelé y le puse una prótesis y cómo les va a los pacientes que se les coloca la prótesis en su seguimiento me va a ir bien durante unos 5 años ojalá 7 años por ahí después este habrá que ver que le ponemos ahí en la cambiar la prótesis o o de entrada tal vez un par de prótesis transcatéter y después eventualmente requerir alguna cirugía adicional para para cambiar todo eso ¿no? Así yo doctor yo tengo una duda respecto a lo que acaba de decir bueno muchas dudas me surgieron durante la plática pero ahorita en este momento ya cuando falló algún tipo de reparación estamos todavía en un paciente biventricular se hace el cambio el cambio valvular se le pone una válvula biológica quiero pensar al niño que para que esté sin anticoagulación y pueda tener una vida relativamente normal ¿qué tipo de válvula es la que están tratando de utilizar ustedes? Si se piensa estar haciéndole el cambio transcatéter ¿buscan alguna que sea expandible como sería la infiris resilia que es de posición aórtica para que se le pueda poner algo ahí y si le ponen ¿qué le ponen? ¿algo como la melody? No procuramos si el tamaño del anillo da para una de infiris que es la mayoría bueno en realidad no hemos puesto mayor cuestión de infiris porque apenas están llegando recientemente habíamos estado poniendo la perimount habitual este último paciente el anillo era más grande de una 29 a lo así le puse una magna este y no hemos puesto en F si no me acuerdo todavía una transcatéter pero en algún paciente que ya con válvula protésica disfuncional se pone sapien que es la que es más corta de todas la melody se calcifica mucho más rápido todavía que las las válvulas porque son son válvulas de yugular bovino ok perfecto entonces una sapien gracias doc no sé si tengan más preguntas dudas no nada preguntas oígate bien al micrófono ok ahora sí digamos que nos encontramos con un paciente adulto con un Epstein nosotros o sea los que no hemos hecho cardiopatías congénitas que lo que nos recomendaría es tratar de hacer una plastía con una con una picatura o hacerle directamente un cambio valvular tricuspide a estos pacientes porque si es que llegan a edad adulta entonces toda la malformación no es tan avanzada digamos y podríamos tratar de resolverlos nosotros o usted que cree doc no yo creo que depende mucho de la morfología del paciente llegan pacientes a edad adulta muchos sobre todo en latinoamérica con Epstein importantes no graves pero sí Epstein de porciones de 60 70% de atrialización y no es fácil hacer una plastía entonces si pueden derivarlo a un grupo que tenga experiencia en cardiopatías congénitas mucho mejor si no pues tratar de hacer lo que puedan con la válvula y si no queda cambiarla pero yo creo que lo primero sería tratar de buscar el Epstein y como cualquiera de las plastías valvulares no es para un grupo inexperto yo creo que es una patología que requiere un manejo muy avanzado porque no nada más es hacer una plastía poner una válvula sino es una enfermedad completa del ventrículo derecho y entonces desde la evaluación para saber qué paciente todavía es quirúrgico hay muchos puntos finos en los cuales de pronto ya el paciente no era quirúrgico nada más lo vas a lo vas a ventana al otro lado ok muchas gracias doctor aquí Javier tiene una pregunta para usted doctor hola doc una consulta bueno sabemos que la anomalía de Epstein representa un muy pequeño porcentaje menos del 1% de todas las anomalías congénitas en su experiencia doc cuántos pacientes se ven aquí en el instituto al año en el tiempo que lleva aquí trabajando cuántos pacientes se han operado aproximadamente igual los resultados cómo cómo es el 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 resultado en términos en a largo plazo de estos pacientes doctor bueno lo primero es que más o menos yo creo que hemos estado operando unos 10 pacientes al año aproximadamente puede ser más dependiendo del año hay años donde se nos juntan muchos otros años no llegan tantos y los resultados en general a largo plazo son muy buenos con cualquiera de las técnicas porque procuramos dejar una técnica ad hoc para cada paciente hay pacientes que van directo a derivación caopulmonar total o que los llevamos al camino del ventricular o pacientes que se quedan en uno y medio pero planeado prequirúrgicamente lo cual hace que el resultado sea bueno y el grupo en donde sí tenemos una mortalidad muy elevada creo que como todo el mundo es el grupo del neonato en donde afortunadamente los vecinos llegarán uno o dos al año pero la mortalidad es cerca del 50% o más gracias doctor levantó la mano Tadeo Ortega no sé si tiene alguna pregunta sí buena noche doc este mucho gusto este mi pregunta era básicamente sobre su comentario ya hemos visto y estuvimos viendo en la semana en la revisión del tema revisión de artículos que también esta patología se asociaba a otras patologías congénitas cardíacas y también otras patologías congénitas o otras afectaciones congénitas no cardíacas o sea es un mundo en realidad vemos que hay muchos tipos de técnicas quirúrgicas pero existe cuál es el punto donde el paciente ya no se le puede ofrecer nada pues en la parte quirúrgica es decir este que no no es operable y qué otras opciones se le se le ofrecen este como ya no correctiva sino como paliativa bueno el en el paciente neonato la cirugía es paliativa netamente el STARS con su fístula es paliativa y todo el paciente que va a una derivación cadopulmonar total finalmente es una paliación no es un tratamiento entonces ese es un grupo que que ya entrada consideramos que no fue una corrección sino fue una paliación luego el paciente adulto o el paciente más grande que ya no es quirúrgico en qué momento no es quirúrgico en el momento en que el ventrículo izquierdo no es funcional o ya no es funcional un paciente que tiene que ya tiene dilatación del anillo mitral o del anillo abe izquierdo entonces tiene insuficiencia abe izquierda que tiene disfunción ventricular con una febi debajo del 45 a veces incluso más poco más cerca no sé por abajo del 50% y hay que tenerlo mucho cuidado ¿no? y estos pacientes que ya consideramos que no son quirúrgicos que ya está dilatado el VI que ya no funciona que tiene una D2 del VI nosotros siempre los llevamos a cateterismo cuando hay dudas para poder hacer mediciones directas y realmente poder tomar decisiones pues con la mayor parte de elementos que lo puedan sacar o no al paciente y lo otro que queda es el trasplante es el otro tratamiento que nosotros hacemos poco en el instituto por el tipo de pacientes que tenemos no sé no sé si en un futuro no tan lejano que los inmunosupresores ya se les otorguen a los pacientes nos atrevamos a hacer más trasplante pero en este momento es poca la experiencia en trasplante pero es el otro tratamiento que le queda a todos estos pacientes siempre y cuando no tienen no cursen con hipertensión pulmonar que la mayoría de estos pacientes son al contrario de hecho mucho paciente que vemos llegó a la clínica de hipertensión pulmonar con diagnósticos de Eisenmenger diagnósticos clínicos pues porque era un paciente con una CIA con cortocircuito de derecha e izquierda y lo que tienen es un NEPS y no tienen una hipertensión pulmonar entonces yo creo que es ahí donde hay que evaluarlos bien para ver cuáles sí pueden ser candidatos a trasplante y cuáles no porque sería la única alternativa de tratamiento final y evidentemente en algún momento habrá algún dispositivo o corazón artificial lo que se pueda hacer que no tenemos en este momento gracias muchas gracias doctor el doctor Sergio Mora tiene una pregunta más ¿qué tal doctor? este primero es referente a las clasificaciones que utilizan en el instituto ustedes van más hacia la situación de José para ver pues cuál es la sobrevida que se le puede dar al niño a ver si tiene vale la pena operarlo o tomar el riesgo o si se basan más en la clasificación de Carpentier de cómo está de cómo está acomodado toda la situación ventricular o cómo hacen toda su situación preoperatoria para definir hacia qué técnica o sea poderle dar un espacio biventricular o univentricular o llevarlo al uno y medio como dijo usted hace un momento de forma planeada creo que la mayor parte estamos lléndonos hacia con la clasificación anatómica de Carpentier y los índices de Seller-Mager ok creo que son los dos parámetros que más tomamos en cuenta y el paciente que consideramos que puede hacer que el ventrículo derecho no es suficientemente para hacer la biventricular va a cateterismo y ahí tomamos otra serie de mediciones de la función ventricular izquierda sobre todo ok bueno muchas gracias muchas gracias doctor sí el doctor Alan Carecho Campo tiene una pregunta doctor doctor buenas tardes mi pregunta es revisando algo sobre la literatura del tratamiento y las nuevas aplicaciones sobre el autotransplante de células autólogas mononucleares intramiocárdicas se ha estudiado algo al respecto en el instituto parece ser que los estudios más recientes nos hablan que la aplicación de estas células intramiocárdicas da como resultado una mejora en la movilidad del posquirúrgica una vez realizado el tratamiento quirúrgico parece ser que ecocardiográficamente se observa una mejor movilidad y una mejor fracción de acortamiento del ventrículo derecho ¿se ha estudiado algo al respecto o tiene algún cambio esta aplicación según la técnica quirúrgica? no tenemos experiencia en el instituto íbamos ahora sí que íbamos pero me lesioné la rodilla no este con la pandemia se terminó el no se no se siguió el protocolo tenemos de hecho el protocolo para usar células madre en un proyecto colactivo con el Valdebron y no se ha retomado los resultados que mostraron sobre todo en población adulta porque no se ha hecho mayormente nada en niños no importaba la técnica de tanto de instilación de las células madre al miocardio parece que el hecho de poner las intramiocárdicas no tenía ningún efecto y que el efecto de poner algo intramiocárdico era más como en algún momento fue aquello de la revascularización transmiocárdica que provocó una inflamación y una neovascularización del 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 miocardio de neovascularización intramiocárdica lo cual mejoraba parcialmente la función lo que sí se vio es que incluso sin necesidad de la célula madre la en el medio con el medio de cultivo en el cual se hace queda mucho mediador o o o moléculas de comunicación que parece que es lo que tiene más efecto más que la célula madre todos estos mediadores a nivel molecular que son los que mejoran la función ventricular o mejoran la producción de células miocárdicas nuevas pero en el instituto te digo no quedamos con ninguna ninguna experiencia incluso no ya no se pudo hacer ni siquiera el viaje de la gente que iba a ir al Valdebron entrenarse en la obtención de células gracias doctor muchas gracias doctor no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta una última más que todo unos tips más que todo para los casos que que es lo que recomienda digamos para estas técnicas gracias a su experiencia como para que nos quede un último recordatorio y no sé algunos últimos tips sobre este sobre esta anomalía de Epstein para todos nosotros que somos lujanos de adultos hola bueno lo primero es que sea una evaluación multidisciplinaria que tengan todos los elementos para operar un paciente no porque le digan en un ecocardiograma que en medio les enseñen o lo que sea que es un Epstein a veces es Epstein a veces son otro tipo de enfermedades hay que completarlos creo que si es casi mandatoria la resonancia magnética en todos los pacientes porque nos enseña mucho mejor otras partes de la válvula y sobre todo la porción arterializada o la porción funcional del ventrículo derecho y mide mejor estas técnicas nuevas de eco volumétrico y demás puede ser que empiecen a tener alguna alguna cabida si tienen dudas de si puede quedar en un biventricular porque sean el único cirujano que esté ahí y no haya otro grupo pues catetería es súper importante y ¿qué más? y bueno la técnica es la que mejor les salga esa es la otra la técnica de plastía a la que estén más habituados es la que mejor les salga es la que tienen que usar la técnica de asilo no es fácil sin embargo una vez que ya se mecaniza se convierte en algo un poco más sencillo pero no es una técnica que sea fácil de reproducir de manos inexpertas ok muchas gracias doctor más bien agradecerle por todos los consejos y los tips que nos ha dado en esta patología todavía muy extensa creo que hemos tocado solo la superficie pero agradecerle la presencia y todo el apoyo que nos ha dado ya concluimos con toda la sesión que se programó y bueno agradecerle nuevamente doctor al contrario gracias por la invitación y cualquier duda ya saben ando por allá muchas gracias doctor al contrario gracias a ustedes gracias gracias bueno muchas gracias doctor hasta luego buenas noches buenas noches que descanse